que es la que hay mi gente espero que estén activos este 2021 venimos duro venimos con muchas sorpresas aquí les traigo mi estudio tour estaba muy positivo en hacer este estudio tour pero lo hice solamente para ustedes porque mucha gente me lo han pedido me han tirado inbox me han tirado por las redes sociales mira guayson haga un estudio tour de tu estudio no es mucho lo que tengo pero lo que tengo por lo menos a mí me brega para trabajar en toda la música que tengo esto es para los récords 2022 el año que viene va a ser otro a ver cómo ha cambiado aquí donde trabajo todo pero que sea de su agrado esta es el bu la cabinita lo que le dicen mucho la cabinita no es una gran cosa tengo aquí el micrófono el micrófono que utilizo y uso dos micrófonos sobre este y que este viene siendo el avanton se 12 o se ve 12 no estoy seguro si acaso lo pongo en la pantalla lo que es prácticamente el nombre y aquí esta pantalla no tiene ningún uso solamente tiene el único uso que tiene esta pantalla es cuando yo mismo me grabo tengo el que igual y el mouse aquí nada nada de huevo no te fuera del mundo que tengo las luces tengo unas led strips que yo le cambio los colores sobre este el bus este es el audífono el audífono fiel que marca bus sólo que utilizo no me bleep pero un audífono que ha cogido pero tengo que reemplazarlo pronto tengo que reemplazarlo a bien bien pronto porque yo sé que ya lo que le queda son los últimos suspiros aquí donde tengo todos mis viniles usualmente cuando me da con inventar a sergito que pronto voy a estar ampliando un par de cositas para que ustedes vean más o menos el proceso tengo también los viniles originales de los clásicos reggaetones de los reggaetones de jamaica esta es mi colección como quien dice no es muy grande quisiera que fuera más grande pero voy a estar pronto haciendo unos vídeos que tengo red y para el canal pronto estaré haciendo haciendo par de desampleitos para que la gente se lo goce los que son fanáticos de hip hop de verdad las lamparitas también de colores dependiendo el mood que quieran la gente lo cambio dependiendo el mood ahora me invito no se nota mucho porque tengo la luz prendía estos paneles fueron hechos con frame de madera fueron hechos acá como decimos nosotros briga mejor que la acústica que venden en las tiendas quería ponerle cloud pero no quería secar mucho el sonido quería que fuera más neutral me gusta la calidad que tiene como entiende este es un es un sofá cada vez en verdad con usamos la función de cama pero brega duro brega duro con esto fue más cómodo del planeta pero se deja sentarse estas mesas de noche son de mi amiga mar y dije mar y que es una pocinita que ella usa para usaba para los paris y trabajo para el estudio para practicar pero nunca se utilizaron para practicar solo por ahora pues son nuestras mesas en tables beige traps el beige trap que eliminan sonidito que tenemos una pantalla de escuelas porque no es muy de las nuevas de tv pesa más con matrimonio mal llevado pesa como es no entiendo cómo se aparece a pared fuerte porque vamos a hacer cv ya tú sabes está computador usualmente lo utilizamos para meternos online si hay que hacer algún arte cualquier cosa rápida pues y hacer registraciones que se yo que sé cuándo pero pero para ver vídeos de youtube realmente es a la que se utiliza para este este es tan todo un stand state aguanta tres keywords por ahora tengo dos pronto voy a poner el motivo lo voy a traer pala aquí también el motivo que lo tengo allá que vamos vaya a vivir aquí tengo el bebé mío este es el muc soft 37 super duro para hacer bajo este es el roland phantom g6 haciendo pianito para todos los sonidos acústicos más para hacer reggae yo lo utilizo para muchas cosas pero normalmente lo uso para reggae y ven cuando reggaetón o algo tropical este turn table es un technique 1200 mk2 si lo ven medio rarito es que está customizado esto es como pueden ver ahí se tiene monos que comí el nombre de mi primito que lo quiere y la adoro con él fue el que yo empecé esta cuestión de la música en los 90 y esto yo lo utilizo mucho para para sample fueron customizados por esta gente esta gente son los duros búsquelo en instagram en todos lados esta gente son los duros esta gente son los duros aquí usualmente es que yo sampleo todo cuando voy a inventar conmigo dos viejas escuelas amplio todo ahí aquí tengo duplicadoras de cd que en realidad nadie está quemando cd pero eso mayormente está apagado las lamparitas que tengo y unas maracas para matar la liga y la lámpara de sal que usualmente no cambia de color eso lo tengo más por la vibra es el sanitizer que ya está acabado este el otro está aquí el cobi 19 que están protegidos aquí está lo que le decimos el estudio una sillita gamer el modelo en realidad no lo sé voy a tratar de conseguir todas las descripciones de todas las cosas y ponerla abajo en el canal de youtube para que si te interesa algo de lo que está aquí en el estudio lo puedes buscar en las descripciones matamos la liga esta mesa yo la compré en guitar center la mesa la tiene todo el mundo es una mesa pequeñita si me pregunta si me gusta debo ser sincero no me gusta pero con esto estoy trabajando su resto con esto que tengo que bregar las bocinas son unas llamas a h s 8 mi bocina favorita primero utilizaba las que hay que hay 8 y por ahora estoy usando estas bocinitas que me bregan súper dura y estos son están y no son están en nada especial son están en de guitar center yo creo que esta mesa studio art y yo creo que en la compañía no me acuerdo bien porque cada estas cosas así pues es difícil mantener y track de todo pero esa es la que hay este es el llama a moti el famoso llama a moti s 6 yo lo tengo porque me encanta los sonidos tremendo pastrini es un que yo le digo el clásico porque para mí los sonidos que tiene este mostrito no los cambio por nada en el mundo para controlar mi bocina que va de hoy tengo esta pocinita que son le dicen avanto sola avanto mis que una pocina súper dura súper dura son verduras la mejor para hacer la referencia de masterización cuando está materializando para mí son las mejores positivas bregan súper duro y la pocina y el bajo y bajo está aquí que es una que hay que si no se ve bien si puedo alumbrar aunque hay que hay ahí abajo tengo la sopa de cable eso es una de las razones principales el por qué no me gusta la mesa no tengo que un management que un management de esta mesa lo detecta a muerte pero por ahí vamos esta computadora una rack mount es customizada no es nada especial es un i7 con soliste y 6 giga de ram no hay nada fuera del mundo le puedo meter de hasta 32 porque ya viejita la computadora y pronto necesito un arte muy pronto pero para música no necesito mucho aquí tengo el blog ver el micrófono bluber que este es otro de los que utilizo no lo utilizó mucho pero está ahí adentro me pido este es el keyboard razor si no me equivoco yo creo que es el mamba no me acuerdo el nombre el keyboard y el mouse razor y este yo lo compré con mi primer cheque de youtube antes que youtube se pusiera piqui con con las restricciones que tiene youtube y muchas restricciones para que bregar con el mambo y con este bebé es que yo controlo toda la pocina con esto que yo controlo el volumen de las bocinas en mono si quiero mezclar el mono si quiero solo y seleccionar ciertas bocinas quiero ponerla una sola bocina de un lado entiendes o que es una chulería esto yo este es mi control favorito utilizo el alterne y las tengo aquí como las pocinitas pequeñas o si quiero escuchar la mezcla de las bocinas pequeñas pues me briga duro para eso tengo el avalon avalon 737 speed con este este es el bebé con esto que yo ha grabado todas las voces las grabó en él también tengo el plugin de avalon si me envían voces de otro estudio pues también se lo puedo poner a martín déjame ver qué más este es el controlador del del monitor station y utilizo la polo la cual y la tengo conectada esto está chévere con esta focus right las tengo conectadas ahora mismo tengo 16 canales porque las tengo conectadas juntas con un cable de óptica el que sale de esta tarjeta a esta tengo otra tarjeta de estas más que pronto las tv cuando le haga el estudio update del año que viene pues voy a ver si subo estos 24 canales para tener 24 canales para grabar otros otros tipos de proyectos utilizó mucho la forma sencillita esto es esto es un simple yo le digo esto yo le llamo el simple oscaro aquí tengo los buditas los budafamil y como le digo yo estuve del micrófono esto es la power porque un micrófono de tubo y tiene que calentar esos tubos como es aquí tengo una sección que estaba trabajando antes de hacer este videíto pues mi gente espero que les haya gustado este videíto este videíto que lo hice especialmente para ustedes espero que sea de su agrado suscríbase en el canal denle like de leche compartan este vídeo pero muchas cositas buenas estamos trabajando un sinnúmero de cosas que va a ser de su agrado y sé que le va a gustar no lo puedo decir porque es una sorpresa pero yo sé que le va a gustar mucho tengo par de planes que vienen por ahí pero suscribirse en el canal denle like nuevamente comparte este vídeo de lan a la campanita para que así le lleguen las notificaciones rápido que subamos algo le va a llegar a ustedes la notificación sígueme en las páginas redes sociales como guayssonelpapaupa pueden visitar a mi página web guayssonelpapaupa.com o delmasrecord.com hasta luego mi gente o activo